Simpatía y alegría Lirio del campo, ay rosa, rosa del fardín ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? Ay Lirio, Lirio del campo, ay rosa, rosa del fardín ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? Música Cada vez que llego al sitio donde me juraste quererme Lágrimas me faltan para llorar, corazón me falta para sufrir Cada vez que llego al sitio donde me juraste quererme Lágrimas me faltan para llorar, corazón me falta para sufrir Música Soy grata xamónkini margata Soy gruta xamónkini margata Música Tire guan puñunkini margata Soy gruta xamónkini margata Tire guan puñunkini margata Tire guan puñunkini margata Música Y ahora sí Ahora sí muchachita Música Sa, 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 sa pateadito Sa, sa, sa pateadito Sa, sa, sa pateadito Eso que bonito Así, así, así Una vueltecita Esa quebradita Vamos cinturita Cintura, cintura, cintura Eso muchachita Música 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 Música